Me voy. Adiós. Nos vemos esta noche. Sí. Diane, espero verte luego. Adiós, Neil. ¿Sabes que tienes el mejor marido de la historia? Lo tienes todo. Una mujer estupenda. Que tus trailers... Una hija encantadora. Un trabajo genial. Adiós, cielo. Adiós. ¿En qué piensas? En lo lejos que hemos llegado. ¡Las manos en el volante! ¿Qué es lo que quieres? Las próximas 24 horas seréis míos. ¿Cuánto dinero quieres? 142.367 dólares exactamente. Ya tienes nuestro dinero. ¿Qué estás haciendo? ¡Es mi dinero! Tenemos que hacer lo que él diga. Voy a llamar a la policía. No, no puedes llamar a la policía. Conoce nuestras vidas. ¿Algún problema? No. ¿Cuántos años te caen por piratear información empresarial? La reputación de tu empresa quedará por los suelos. ¿De dónde lo has sacado? Es una copia. Abby tiene el original. ¡No! Creía que te había perdido, que lo había perdido. Recuerda esa sensación. La ira es buena, Neil. No estoy seguro de que seas la esposa perfecta que crees que eres. Solo quieres recuperar tu vida. ¿Tú qué crees? Solo dime qué está pasando. Yo ya no sé nada. ¿Qué quieres de mí? Nunca busques pelea con alguien que no tenga nada que perder. ¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues! Cuando esto haya acabado, te mataré. Pero aún no ha acabado, ¿verdad, Neil? No te cuelgues. Wayo también. Espero que te de la grabación. Gracias.